Música Muy buenas a todos chicos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os haya gustado, espero que os haya gustado. Muy bien, vamos a contar el capítulo número 4, si no se me hagan memoria, de Aise, Guayaki y Kitsune no Senkosan, bueno, Senkosan básicamente, en vez de decir uno de todos, Senkosan no está. O sea, joder, si justo estaba terminando de editar, ya había terminado de editar los tres vídeos que había grabado, o sea, Tatenoyusa, Isekai Quarter y Kenyan Mago, porque el de Juno todavía no había salido y no salió el avance todavía por empezar. O sea, ya iba a terminar, digo, ya está, se está editando, ya está, ya me pongo a ver a hacer otras cosas, ¿no? Pues justo sale, hace cinco minutos, sale el avance de Senkosan y digo, joder, no cambia razón. Pues nada, tengo que grabar, así que, para quitarme encima ya para mañana no tener tanto que grabar, así que, vale, disfruta del avance, no voy a decir más. A primera vista, no sé por qué decirte, parece ser que acaba de llegar nuestro compa, no sé cómo se llama, no recuerdo el nombre. Eh, súper cansado, de trabajo más de lo normal, y está en plan de, eh, ¿qué? Senkosan está en plan ahí, nuevo atafarrayada. Tengo la lavadora ahí, lavándola ahí, leyendo un libro, parece ser, Senkosan ahí. Sí, está leyendo un libro, porque tiene las gafas. Se sienta en plan de, ah, no sé qué es esto, parece un mando. No, vale, eh. Está dando los botones, después está dando al televisor, lo manda ahí para grabar. Nego está en plan de, ah, miedo, está como asustada ahí, se llama a Senkos de repente, porque está haciendo el ventilador, es asustado. Parece ser. En plan de, ah, aquí está hablando con el fuego que ella invoca. Está llorando, pobrecito, está llorando, en plan de, no he hecho nada bien hoy. Y aquí vemos aquí a Senkos con nuestro Prudan en la cama, y obviamente el Prudan está creciendo la cola, y Senkosan está feliz, mirándole. Y se alegra y se queda dormida, y no hay mucho más que decir. No sé si es lo que sale yo, sí. La verdad es que le van a explotar en el siguiente capítulo a nuestro trabajador. Me encanta en el final, que siempre cada capítulo final, después de los créditos, lo que va a relacionar al capítulo, te ponga, ¿cómo decirlo? Te pongo básicamente lo que ha salido, yo que sé, el primer capítulo fue cuando apareció, la relajación y todo eso. El segundo capítulo fue lo de los, da, empieza las orejas, y justo en el final salgan, empieza las orejas. Entonces, en el capítulo 3, era las compras, después mandan compras, bla, bla, vuelven y ya está. Y en este no sabría qué decir, no sé, no sabría qué decir de tecnología, algo sin problema con tecnología, posiblemente. Bueno, vamos a verlo aquí en avance, no lo pone en su título, gracias. En fin, pone Nakano-kun, que regresó a casa más que nunca en una apariencia maltratada. Al día siguiente, Seno-san, quien lo alimenta a descansar lentamente el domingo, dados Nakano-kun, que también tiene que trabajar el domingo. Vaya, putada, este domingo tiene que trabajar, eso es lo peor, ¿eh? Ofrecería a Nakano-kun despertar a la mañana siguiente para que te quedes dormido y puedas despertar menos de una manera cómoda. O sea, que lo de la relajación, o sea, lo que hemos visto, cuando está acariciando la cola en la cama, básicamente lo hace para que se esté tranquilo y que al menos duerma y descanse un poco, que esté un poco más cómoda, básicamente, cuando vaya mañana, al día siguiente el trabajo, el domingo. Vaya, vamos a ir viendo aquí, no, tengo que pasar nada mal, vale. Vamos al principio, vale. Y es lo que estaba diciendo en el libro, ¿no? Que habéis visto la lavadora, parece que está leyendo el libro de cómo monté la lavadora. Senko, por favor, a lo mejor lo lavaba, bueno, pero... Bueno, eso va hasta con el libro. ¿Quién Nakano se llama? ¿Te das, Nakano, entonces? Bueno, y Senko ha tumbado en la cama, tumbado en la cama, o en suelo, no sé, y Senko quiere... ¿Cómo decirle? Cosas bonitas para que se tranquilice, Senko está con el fuego, Estos feliz... Aquí está con lo de... O es el mando del televisor, o es el mando del aire acondicionado, porque recordad, el último capítulo vino la nueva esta, a que le gusta el estofado y... Y nada, me estaba quedando en persona en Senko que se ha hecho un cosplay y... Así que, ¿qué más tenemos? Uy, me estoy echando los huesos, lo siento. Eh... Vale, nada más. Después tenemos aquí... Nakano, que en plan... Yo qué sé, diciendo en plan, tengo que trabajar mañana también, puta mía. Pues parece así, me parece que sí. Está hablando de eso. Quizá en que está en plan de... ¿Por qué? Porque está como llorando, como hemos visto cuando está a invocar el fuego y van a llorar. Como de solada y llorando un poco, pues eso mismo. Y... pues nada más, a ver... A mí me es gracioso, tío. O sea, té su romance, porque estamos viendo que poco a poco ella sí se enamoró de él. Lo que pasa que no quiere decirlo. Y también tienen recuerdos también de su otro dueño o algo así, puede ser. No lo sé. Así que, pues... Nada más. Lo siento que sea un poco más corto. No sé si hubiera sido corto. Lo mismo digo corto y ya van por 7 minutos, pero... Eh... pues eso, lo siento. Si algún vídeo es corto y no me entero, pero es que... Es que tengo que hacer muchas cosas. Lo siento. ¡Ay! Me he agachado, me he suplicado, diciendo perdón. Y me va contra la nariz con el ordenador. ¡Ah! Ya se me da, lo siento. Pues eso es lo que decía. Que como tengo muchas cosas que hacer, pues ahora no da tiempo. A ver si a partir de mayo ya tengo más tiempo. Intentaré a ver si puedo. Así que, pues nada más. Ale, ahora sí. Hasta la próxima. Chau.